Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. La verdad es una bendición reencontrarnos como siempre, realmente. Bien, no sé si alguno escuchó ayer la clase que dimos para España. En la charla. No sé si llegaron a... Bien. Porque algunas de las cosas que dije ayer las vamos a dar hoy. Y es bueno explicar nuevamente qué significa yenshan. Bien, más o menos... Ah, ahí está. La voluntad de Dios. No como una voluntad de un dictador que, si no hacemos lo que nos dice, nos castiga. Aunque sí, aunque sí, han visto mis videos del Último Secreto. El que usurpó ese lugar, sí hace eso. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Ese que se llama Yahvé o Jehová. ¿Sí? Este es un bicho intergaláctico que nos tiene esclavizados. Pero eso lo daremos en otro momento. Ahora lo importante es saber cómo salimos de la esclavitud. Y es bueno traer esto, y por algo surge esta conversación. Porque una de las cosas que yo cuando empecé la espiritualidad me llamaba la atención era preguntarme por qué todos los maestros espirituales hablaban de liberación. Y lo raro es que ni siquiera se conocían entre ellos, ni habían oído hablar de ellos nunca. Y eran distintas, a ver, distintas culturas, distintos siglos. ¿Se entiende esto? O sea, cómo, yo qué sé, por decir algo. Buda que vivió 550 años antes de Yeshúa, hablaba de liberarse y cómo Mahoma hablaba de liberarse. O sea, no sé si me estoy explicando lo que voy. Uno en el norte de la India, que ni siquiera es la India, además al norte todavía es Nepal. Ahí está. Y el otro en el sur de Israel. Y los separaban por lo menos 700 años en una época donde no había internet, obviamente. Ni siquiera había diarios. Los dos hablaban de liberarse. Y a mí la pregunta era, qué raro que los dos hablen de lo mismo. O sea, los maestros espirituales hablan de lo mismo. Pero luego me surgió una pregunta todavía más angustiante, que era, ¿liberarnos de qué? Porque ya que todos los maestros espirituales vengan y digan, miren que venimos a liberarlos, te vengo a enseñar para que te liberes, te vengo a explicar cómo tenés que hacer para liberarte. Ya es extraño, o sea, que todos hablen de lo mismo. Obviamente que en esa capacidad, en ese intelecto superior que ellos alcanzan, se dan cuenta de cosas que nosotros no. Ahora sí, pero ahora estamos empezando a despertar. Pero se daban cuenta de cosas que nosotros no. Y ahí surgía la duda, ¿no? O sea, bueno, más allá de que es extrañísimo que todos hablen de liberarse, lo más extraño es que entonces resulta que yo me tengo que liberar y no hay nada peor que saber que te tenés que liberar, por lo menos en mi caso, lo más angustiante, y no saber de qué. Un día le pregunto a mi maestro Lee, el venerable maestro Lee, yo tenía 17 años más o menos, y le pregunto de qué hay que liberarnos. O sea, ¿cómo es que yo no me doy cuenta que tengo que liberarme de algo y necesito una práctica espiritual y necesito que un maestro, un majabuda, como es que le dice en el libro de Enoch, un eón de los planos superiores de conciencia tenga que precipitarse y meterse en un cuerpo humano, que es como si vos entraras en una cucaracha, ¿está? Como si un humano entrara en una cucaracha, para un majabuda entrar en un cuerpo humano es exactamente lo mismo. Lo hacen por infinita misericordia que tienen. Entonces, ¿cómo es que tiene que venir él a decirme que me tengo que liberar y yo todavía ni siquiera sé de qué me tengo que liberar? ¿Me explico? Y mi maestro me acuerdo que me dijo, me contó esta historia, había cinco personas con, demente, lo que llamaríamos locos, que estaban dentro de un manicomio y se reunieron una noche y dijeron, nosotros nos tenemos que liberar. Vamos a liberarnos porque nos diagnosticaron mal, nosotros estábamos bien, así que vamos a liberarnos. Y entonces a uno de esos cuatro le dijeron, vos andá y recorré todo el recinto y medí qué anchos son los muros, qué altos son los muros, cuántos guardias hay, si hay alambres de púas, si hay cercas eléctricas, porque así sabemos bien qué estrategia tenemos que hacer para liberarnos. Y allá arrancó este y lo estaban esperando, estaban esperando toda la noche, esperándolo y no aparecía. Y ya cuando, ¿qué le habrá pasado? Este sí, este en realidad, los otros que decían que estaban bien decían, este sí que está loco, a ver si trajo con algo. Entonces a la madrugada estaba saliendo el sol y llega este. Y dice, al fin veniste, ¿dónde estabas? Y dice, muchacho, muchacho, dice, no podemos escapar, no podemos escapar. ¿Cómo que no podemos escapar? Contanos de los muros, ese es el problema. No hay muros, no hay muros. La peor cárcel, la peor cárcel, es cuando vos no sabés de qué te tenés que liberar. Porque la peor cárcel es la cárcel psicológica, la cárcel psicoemocional, la cárcel de un sistema de creencias, de una historia, de un cuento que te contaron, de que vos tenías que vivir así hasta que te lo grabaron en el subconsciente, incluso durante varias vidas, porque los carcelarios son seres que supra trascendentes, te esperan varias vidas, y en cada vida te va haciendo generar un contrato con tu alma donde vos supuestamente venís a liberarte o a pagar ciertas deudas, pero el juego, todo lo que existe, lo crearon ellos. Es muy parecido, siempre cuento, el juego de la boca. ¿Alguien jugó alguna vez el juego de la boca? El perverso juego de la boca. No el programa infantil, no el programa que daban en la tele, ¿se acuerdan los españoles? Yo acá estoy demostrando mi edad, vos no tenés ni idea de que esté hablando del juego de la boca. Exacto. Pero el juego de la boca es un juego de mesa parecido al Ludo, que tenés que llegar a una meta. Contado tenés que avanzar. Exacto. Y estaba estudiado por matemáticos, que creo que eran cuatro fichas tenés que llegar a la final. Al menos tres veces de esas cuatro fichas, ibas a caer por probabilidad de tirar los dados en una casilla que quedaba a cinco o seis casillas del final, que decía tenés que recomenzar desde el principio. Y vos ya estabas por ganar y ganarle a los otros, y te habían hecho ir tres casillas para atrás, cuatro para adelante, elimina un jugador, elimina que va adelante, te eliminaban a vos, pague una multa, todo, ¿no? Por eso es un perverso juego, porque terminás muy estresado. Pero estaba estudiando por matemáticos que las probabilidades que vos cayeras en esa casilla era casi de un 68%. Y esta vida que vivimos es exactamente igual y yo creo que más perfeccionada todavía. Y cada vez que vos caés en una casilla que ellos programaron para que vos cayeras en esa casilla, luego cuando caés por el sistema de creencias que te inculcaron, te sentís culpable. Yo siempre cuento una historia, estaba jugando en el patio de mi casa, pateando una pelota y rompí, yo cuando era joven fui goleador del club Atlántida de fútbol, ¿sí? Mi padre tenía casa en Atlántida, iba todos los veranos, jugaba el campeonato de Atlántida y era el goleador del cuadro. Y rompí el mejor, el jarrón, a mi padre le habían regalado un jarrón que se lo habían traído de China, de la Nastía a Ming, ¿no? Y yo jugando el fútbol en el patio de mi casa, ¡pim! le pegué y rompí el jarrón. Y lo que me dijo el maestro es que, le hubieras pegado para donde le hubieras pegado. Si el jarrón estaba en el norte y vos le hubieras pegado para el sur, le hubieras pegado para arriba, le hubieras pegado para el este, para el oeste, la dinámica de ese día era que vos rompieras el jarrón y tu viejo se enojara, vos te sintieras reculpable, lo guardaras, esa culpabilidad en tu sistema de creencias y luego generas ciertas cosas. ¿Me van siguiendo hasta acá? Yo tenía una paciente que cada vez que el esposo, flamante esposo, estaban en la casa viviendo juntos el primer año, cada vez que ella estaba, yo qué sé, cocinando o algo, él se acercaba atrás y le daba besos en la nuca y le acariciaba la cola o algo de eso y ella se ponía toda enojada. Un día vinieron a hablarme y le digo, dejáme hablar solo con ella, y le digo, te hago una pregunta, sí, ¿cuántas veces viste a tus padres besarse, acariciarse? No, nunca los vi, y menos delante mío, si lo hicieron, menos delante mío. A su vez, después lo llamé a él, ahora sí delante de ella, ¿cuántas veces? Sí, mi viejo iba, pasaba y le tocaba la cola, ché, qué linda que estás, le daba un beso en la nuca, lo normal, de gente, dos personas adultas que se aman. Y claro, ella, como nunca lo había visto, era algo tan extraño, y a su vez tenía todo el sistema de creencias de la adolescencia, de cuidado con los hombres, que esto y aquello y lo otro, y no había visto la contraparte, entonces era casi imposible para ella conectarse con ese sentimiento porque no estaba en su sistema de creencias. Lo que estaba en su sistema de creencias es ser un sistema de rechazo. Cada vez que capaz que el padre alguna vez pasó y le dijo a la madre, ¡ay, qué linda que sos! Y la madre, como estaba la hija cerca, dijo, no, 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 está, quédate quieto. Y eso se enseña más, los padres se enseñan más por el ejemplo, vean que están los videos en YouTube, cómo ser buenos padres, se enseña mucho más por el ejemplo, porque los niños, todos nosotros, hemos aprendido más que por los que nos dijeron, por lo que vimos, y por lo que percibimos, en cuanto a los sentimientos, y sobre todo del padre amado, sobre todo del padre, porque siempre nos ponemos del lado de uno a otro, y luego, siempre, siempre, y luego ese padre es de este bando, de mi bando, y el otro padre no es de mi bando. Y aun cuando están bien tus padres, y un día viene tu padre con un ramo de flores, vos intrínsecamente como niño rechazás que el enemigo haga eso, y hoy o mañana, él viene con un ramo de flores, y sentís el rechazo. ¿Me siguen hasta acá? Todo eso, todo eso, se llama sistema de creencias, está grabado en el inconsciente, en el subconsciente, y es lo que utiliza el enemigo para hacernos reencarnar constantemente en esta cárcel que se llama el samsara. Y lo que es peor, samsara, ya lo explicamos esto de otra vez, pero igual después vamos a seguir. Y lo que es peor, es que vos sos amiga del carcelero, y decidís sentirte culpable. Porque así está tu sistema de creencias. Por eso que la cárcel, la peor cárcel que hay para escapar es la que no tiene muros. Porque al no haber muros, no hay algo de fisicalidad para superar. ¿Me entienden esto? Entonces, si no hay fisicalidad, lo que hay es pensamiento, creencias. Por eso no hay que confundir la fe con las creencias. Las creencias son siempre mentiras. Las creencias son siempre mentiras. Pero nosotros elegimos constantemente creer cosas que no tenemos ni idea, que el que las enseña no tiene ni idea, te lo dice, y vos después vas y peleás por eso que vos crees que es verdad. pero solo porque vos te lo creíste. Voy a dar un ejemplo, ¿no? La teoría de la evolución. ¿Se llama ley de evolución? No. ¿Comprobación de evolución? No. La propia ciencia que es la que propugna esta idea, te dice que es una teoría porque todavía no está comprobada. y yo a lo largo de estos 15 años me han venido a discutir millones de personas de que la evolución que el ser humano proviene del mono porque ya está comprobado. Y la propia ciencia dice teoría, o sea, le pone el epíteto teoría porque ni ellos están seguros que así sea. Y hoy ya está hasta totalmente o sea, ya desapareció la teoría de la evolución ya es algo que ni la ciencia defiende. Ya hay otras teorías mucho más certeras. No se me estoy explicando lo que voy. Quiero que entiendan esto. Ustedes se vuelven más defensores que aquellos que propongan las ideas. ¿Por qué? Porque empiezan a grabarles el subconsciente y terminan finalmente autodefiniéndose desde algo que alguien les dijo. Ni hablar ni hablar de la pandemia y de la pandemia. No me voy a meter en esto ahora porque capaz que acá hay gente que está. pero la próxima vez antes de salir corriendo por miedo reflexionen un poco por qué es que te hacían firmar un contrato donde vos no podías denunciar si esa vacía te hacía daño. Nada más que eso. La próxima vez reflexionen un poco. y el daño este no será aún mayor que del bicho que me quiere salvar. Eso es la cárcel. La que no tiene muros. La que no es física. La que te inculcan el miedo y salís corriendo como un koala en un hamster de laboratorio a hacer lo que te dicen. y cuando vino Yeshúa y cuando vino Buda y cuando vino Krishna y vinieron a liberarnos vinieron a liberarnos de esto y la forma que tienen que todos le implementaron es enseñar lo que nosotros llamamos la yenshan de Dios. Depende del idioma depende del idioma es el nombre el Dharma para Buda ¿sí? Los Vedas para Krishna la ley para Moisés me van siguiendo hasta acá Yeshúa y yo constantemente decía yo sigo la voluntad de mi padre la yenshan es esto es la voluntad de Dios y de hecho la tentación del gran tentador era hacerle pisar el palito de que él tomara una decisión propia desde su ego y no desde la yenshan de Dios las tres tentaciones la trampa es esa la trampa de la fisicalidad la trampa de la soberbia y la trampa del ego ya un día vamos a estudiar más en profundo y quiero que entiendan que todos los libros sagrados ya sea la Biblia o sea la Torah o el Nuevo Testamento los sutras de Budas el Tao Tequín el Huacuchín el Corán el Vagaguita todos 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 los libros no son ni libros de historia no son libros de historia ni son libros para leer literalmente son manuales de liberación ¿me siguen hasta acá? ¿me explico? digo porque después empiezan a pelearse con la historia con la historia contada la historia contada es un cuento es un cuento para que aquel que está despierto vea detrás de las líneas pero no es historia no lo vean como un libro de historia ni como un libro religioso es un manual es un manual para manipular el sistema para que vos puedas liberarte por eso que esa famosa frase y al tercer día creó el sol ¿sí? y entonces la lógica es preguntar ¿cómo sabías que era el tercer día si no había sol antes? o sea vos sabés que hay soles que hay días porque hay un sol que para nosotros sale y se oculta que era la tierra ¿cómo sabés que era el tercer día si esos días anteriores no había sol? porque la gente con poca conciencia toma las enseñanzas literales ¿me siguen hasta acá? ¿sí? bien es bueno eso porque la próxima si siguen ahí en Yang van a ir comprendiendo pasajes fundamentalmente de la Biblia pero de todos los sutras de todos los libros sagrados y la próxima vez que lean si son habituales a leer la Biblia como hago yo la van a empezar a ver desde un lugar totalmente distinto y van a decir ¿cómo no me di cuenta que acá decía esto? y yo seguía es más yo he tenido dos o tres alumnos muy católicos y que les explicaba un pasaje y después les decía bueno ahora anda el cura que vas vos y me hace la pregunta a ver que te responde y venía y me decía no la verdad que el cura no sabía qué responderme por ejemplo bien así que la forma la única forma que tenemos en un principio es de ir poco a poco eliminando nuestro sistema de creencias que es contrario a nuestra felicidad y luego a nuestra liberación y la única forma que hay es o por lo menos la más efectiva es una fórmula que tiene y enchantado que a mí yo la primera vez que la escuché me pareció maravillosa a a a a a a a a que es el el primer buda viviente que 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 tuvo la y en 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 1930 a 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 un un campo de de media cuadra de tierra lleno de maleza piedras y a y a a le regalaron nunca él nunca había visto un tulipán porque vieron que el tulipán es de el tulipán es de Holanda y en China no hay tulipanes entonces le gustó tanto el tulipán que mandó comprar muchas semillas de tulipán y le dijeron pero maestro usted está viejo va a estar sacando la hierba mala va a estar agachándose sacando las piedras y él dijo no no la forma de la yenshan es otra no hay que sacar nada hay que tirar semillas de tulipán bueno pero quien va a hacer los agujeritos no no podemos hacer agujeritos porque cada vez que agarramos o hacemos agujerito estamos dañando la tierra que es un ser vivo no no dejen que ella acepte entonces él tiraba semillas 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 tulipán semillas tulipán al otro mes semillas tulipán semillas tulipán como a los dos años ya en ese campo había ramilletes de plantas de tulipán a lo largo a lo largo de cinco años ya había grandes grandes cantidades de tulipanes y creo que les llevó como 10 años todo el tiempo era tulipanes y las hierbas la hierba mala como se llama el yuyo la maleza al no tener lugar ya no crecía más ahí crecía afuera del campo pero no hay o sea el método de la yenshan no es tener que luchar contra algo que es lo que hacen muchas veces ustedes se ponen en guerra contra ustedes mismos si ella quiere salir todas las mañanas a las 7 de la mañana levantarse para ir a trotar a la rambla y no puede porque le gusta quedarse durmiendo un poco más y empieza diciendo ah bueno no tengo que conseguirlo tengo que luchar contra mí mismo tengo que luchar contra mi pereza tengo que forzarme a hacer esto o aquello están constantemente en combate con ustedes mismos y la yenshan propone esto de aprender yenshan internalizar la yenshan una vez por lo menos una vez en la semana volver a relear sus clases y sus apuntes cuanto más apunten mejor hasta que en su subconsciente quede grabada la yenshan que es la palabra de los budas y santos de los que se liberaron la verdad y vayan poco a poco eliminando su sistema de creencias que no es de ustedes y no tienen por qué defenderlo y después cuando lleguen como yo a tener un 80% de yenshan en mi subconsciente ahora elijo el sistema de creencias que quiero y hasta que me sirve y luego naturalmente lo cambio por otra cosa pero ahora el que elijo soy yo ¿entienden esto? ¿me van siguiendo? bien eso fue la introducción voy a empezar la clase así que ahora ya entendemos que es la yenshan ¿verdad? o sea la voluntad divina el orden establecido para la liberación en la clase anterior aprendimos que las pruebas que nos llegan a nosotros a lo largo de nuestra vida están hechas a la medida de nuestra rectificación esta rectificación en chino se llama kai cheng suena como k la g kai cheng el amor supraconsciente nos manda situaciones exactas para que comprendamos que estamos saliéndonos del camino hacia la liberación o sea el sistema llamale universo llamale como vos quieras lo único lo único que le interesa es que te liberes no le interesa más nada porque si vos comprendés que la constante reencarnación es en planos de sufrimiento el verdadero amarte a vos mismo es liberarte de esa reencarnación de esas constantes reencarnaciones ¿se entiende esto? es como yo que sé tenés un novio tóxico o golpeador y vos no comprendes o engañador y vos no comprendés por qué esta mujer constantemente lo perdona y vuelve a él o una mujer engañadora una mujer vividora y no entendés cómo el hombre constantemente la perdona y vuelve a estar con ella y si sabés que eso sucede por una carencia de la persona que acepta todo ese abuso y por qué es carente bueno por circunstancias de la vida quién sabe pero lo cierto es que sabés que no se ama y el amar el amarse a uno mismo es liberarse si alguien está feliz y contento en este mundo con todo lo que sucede es porque está dormido nada más que eso simple cuando te pone en Ucrania Rusia Palestina los cuerpos de los niñitos así en bolsa y a vos no te pasa nada y no haces como decía Mafalda para en el mundo que me quiero bajar es porque estás muy dormido si para vos lo más importante es ver como en mi pequeñito trabajo gano dos pesitos más y me compro un autito mejor es porque estás muy dormido porque eso ya aparte te te pertenece por herencia por herencia te merece yo creo que entiendan que el plano original el plano original de estar en este plano energético en este mundo es que seamos dueños del mundo y tengamos todo lo que queramos de este mundo solo porque sos humano porque este mundo no le pertenece a nadie pero fue entregado al humano y luego un sistema basado en la economía y todo lo demás pero más arriba aún te dice hasta dónde podés viajar yo sé que ustedes no voy a decir todos pero alguno al menos albergo la la confianza en que se hayan dado cuenta cada vez lo van sectorizando más cada vez son menos libres de acuerdo a dónde vivís y lo que ganás o sea de acuerdo a lo que ganás es dónde vivís de acuerdo a dónde vivís es que te ponen un shopping para que no vayas al otro shopping que están donde los que viven más y donde ganan más y vos decís no es por un tema de comodidad de no viajar tanto entonces me quedo en este shopping y no voy al otro donde aparte las cosas allá están mucho más caras que las de acá cosas que vos solo podés pagar estas y por lo tanto ni se te ocurre ir a aquellas pero esa idea de los shopping no es nueva sino que proviene de las agencias de viaje en donde si tenés escasa economía ni se te ocurre ni se te ocurre tomar vacaciones si tenés un poquito más de economía te vas a Atlántida o a yo qué sé al Quillú y los nuevitos que están ganando un poquito más y por ese poquito más ya se creen gran cosa les tienen un destino que puede ser Punta Cana ahora todo el mundo va para ahí donde fue que di la clase yo en Colombia allá en el norte en Cartagena o sea terminás en esos en esos destinos y todo el mundo ahora voy a Cuba no llegás a Europa y vos no te das cuenta no te das cuenta que te están sectorizando me van siguiendo hasta acá son cárceles sobre cárcel sobre cárcel sobre cárcel y vuelvo a insistir como la cárcel no tiene muros vos no sabés que estás en una cárcel que es la peor de las cárceles pero vos como ser humano sos dueño del mundo y así fue creado el plan yo qué sé me quiero ir a Groenlandia tendría que poder ir porque si la única diferencia que no conozco Groenlandia es que no nací en Groenlandia la única diferencia que no conozco Francia es porque no nací en Francia me van siguiendo hasta acá sí o no y después te hacen creer esto los franceses los latinos los europeos los norteamericanos los anglos los asiáticos te sectorizan te van sectorizando eras una tribu te creaste una sociedad una ciudad para defenderte de las bestias y ahora ya vivís en un barrio y en un barrio privado y tu casa está llena de rejas y en la pandemia cuando se encerraron a todos fue la mayor cantidad de agresión y se dieron duro y parejo hombres y mujeres no vaya más a que fueran solo los hombres entonces ya vas a tener que andar con una reja y la vas a llevar así al supermercado claro vamos a eso exacto y vos feliz y contento ¿no? porque recién cuando dije si están contentos con este mundo vi dos o tres caras como diciéndome ¿cómo que no me lo puedo no estar contento con este mundo? bien yo sé que y en Chantau al ser disruptora a veces ni siquiera quiero escuchar o se me mueve un poco el piso ¿no? créanme que en Uruguay no hay temblores muy fuertes todavía lo que está temblando es la conciencia ¿sí? están despertando y nuevamente hay una palabra horrorosa que se llama pecado ¿qué sintieron cuando leyeron cuando le dije pecado? alguien que me levante la mano y que me diga algo ¿qué sintieron? el sentimiento bien sí prohibido prohibido bien culpabilidad quiero que entiendan la palabra original en arameo es Shataj y Shataj literalmente significa salirse del camino si se le cambia una letra en hebreo en arameo significa olvidarse de amar a Dios o mejor dicho olvidarse que perdón que Dios te ama disculpe disculpe salirse del camino olvidarse que Dios te ama cambiándole una letra si no me equivoco era la la med la med no, no, no ya te lo dije o sea que no tiene nada que ver ¿sí? con la grabación subconsciente que tienen que cada vez que escuchan este tipo de palabra su emocionalidad genera un sentimiento una emoción que los hace sentir cierta cosa ¿entienden esto? y la y la cuestión es que ¿qué camino? se dice ¿qué camino a dónde? ¿no? ¿a dónde? ¿eh? ¿a dónde? no, no salirse del camino ¿a dónde? a la liberación el camino que te conduce a la liberación o sea yataj yataj claro o sea no que estás pecando como algo malo sino simplemente que te saliste del camino ¿el runguayo significa eso? ¿cómo estás saliendo? no, no, no estoy hablando de yataj significa salirse del camino ¿sí? o sea vos imaginate vos imaginate que vas por un despeñadero ¿sí? vete como las cabras y despeñadero y te salís del camino ¿qué te pasa? ¿cómo que no? ¿estás en una montaña? te matás eso es salirse del camino ¿se entiende esto? salirse del camino de la liberación y vean esta palabra nuevamente volvemos a las palabras Tao del Tao Tequín del Aosi ¿qué significa Tao? camino ¿y qué enseñó Yeshua? porque esto esto del pecador lo enseñó Moshe de salirse del camino ¿qué dijo Yeshua? ancho es el camino la perdición y estrecho el camino que conduce a la vida eterna ¿qué es la vida eterna? la liberación donde no hay reencarnación donde no hay muerte y reencarnación esa es la vida eterna ¿me siguen hasta acá? es lo que estoy tratando de explicar bien 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 me gusta y lo que quiero que entiendan lo que quiero que entiendan es que jamás deberían de sentirse culpables sino advertidos que son dos cosas distintas porque cada vez que nos salimos del camino como el sistema nos ama nos manda una devolución dolorosa para que vos digas ah bueno no me estoy amando porque si me estuviera amando no me estaría generando esta devolución dolorosa tengo que volver al camino ¿me siguen hasta acá? al camino de evolución hasta la liberación bueno sí pregunta vamos a abrir un espacio de no sé cómo preguntarlo pero en realidad creo que al preguntarlo no voy a responder generalmente porque porque yo vengo de un camino y me genera como culpa que me salí de ese camino que supuestamente también es de liberación y estoy en otro camino que es de liberación y y es como a ver ojo ojo cuando se habla de liberación ¿eh? ojo cuando se habla de liberación claro pues en realidad en otro camino empecé a darme cuenta de creencias que no que no que ya no no están así ni comunicar claro y no digo que sea malo entre esas personas que tienen ese camino no sé que está bien pero pero igual bueno yo te voy a responder algo yo no sé cuál es el camino tuyo ni lo quiero saber no me lo digas porque así puedo responder contra la libertad ¿sí? claro liberación es iluminarse ¿queda claro esto? o sea caminos de liberación no es que vos te olvides del novio que te pegaba y ahora estás liberada eso no es liberación reencontrarte con vos misma por eso por eso no quiero salir del camino porque quiero hablar libremente ¿sí? habitar tu cuerpo yo perdón si me río un poco de esas frases eso no es liberación liberación es iluminarse entonces ¿budismo? bueno sí el budismo antiguo te iluminaba ¿por qué? porque Buda y 10.000 bodhisattvas se iluminaron hoy ya el budismo no libera a nadie porque no hay más Budas el hinduismo también el hinduismo había muchísimos acharias muchísima gente que se iluminó grandes maestros espirituales hoy por hoy el hinduismo no se libera a nadie porque también porque quiero que entiendan que estos que no quieren que se liberen entran en estos lugares de enseñanza y empezar a modificar las enseñanzas entonces cuando vos decís yo estaba en un camino a liberación bueno decime si hay un Buda ahí si hay un ser que no reencarna más si hay un ser que alcanzó la suprema conciencia entonces si es un camino a liberación si es una a ver una si es un una enseñanza o una práctica de liberación psicológica o psicoemocional entonces lo único que es es psicología disfrazada pero eso no es un camino a liberación no es un camino a liberación eso es psicología te la venden de otra manera nada más que eso o sea no hay que confundir lo que es un camino a liberación camino a liberación es que vos no tengas que reencarnar nunca más en esta tierra y para eso tenés que ser completamente libre libre después sí no aparte me viene bien eso porque también yo intenté sentir que por ejemplo en la ayahuasca me parece que que te deja en un nivel de evolución y si querés seguir avanzando tenés que soltar eso porque también si no te volvés necesitás de eso para poder en la ayahuasca en la ayahuasca es como estado de iluminación en la ayahuasca es una no 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 casi que ustedes no saben lo que es iluminación la ayahuasca es una de las peores cárceles que hay porque lo que vos tenés es un guardián que es la conciencia que no te permite ver tu subconsciente donde tenés guardados recuerdos muy negativos de esta y de otras vidas que vos hiciste y la ayahuasca lo que hace es abrir la puerta al infierno o sea vos no estás conectándote con tu yo superior te estás conectando con tu yo inferior con tu demonio con tu subconsciente donde están guardadas todas tus y lejos de liberarte lejos de liberarte quedás enganchadísimo en ese yo tan oscuro que sos esto es por culpa podemos decir es porque la psicología tiene esta idea de si vos mirás llevar la luz de tu conciencia a tus traumas te liberás de ellos mentira pero no se deje de engañar tan fácil no 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 te deje de engañar tan fácil si vos sabés que tenés dos o tres sin necesidad de tomar ayahuasca ni nada vos ahora mismo decís yo esto a mí se me complica estoy trabado en esto estoy trabado en aquello o sea sos consciente de dos o tres traumas que tenés y te liberaste por eso no entonces es mentira y vas a seguir agregando más traumas para liberarte cuando no podés con los dos o tres superficiales que ya sabés me explico o no me explico lo que voy si o no no que se sos chueco entonces empezás a usar pantalones Oxford porque sos chueco y no crees que te gana o sea si vos sabés que sos chueco liberate diciendo che ahora se pusieron de moda los chuecos vamos arriba en algún momento voy a tener que en algún momento voy a tener que dar la vuelta la rosca y en algún momento voy a estar de moda si o no y bueno es así eso es liberarse eso es ser totalmente libre no que arriba de que sos chueco después todavía te entes lo que voy lo que quiero explicar con esto es que arriba que sos chueco vas a un psicólogo a un psiquiatra a una ceremonia ancestral yo estas cosas estas cosas y te das cuenta de que en la vida a Freud le pasó le dio el SD a una paciente porque la paciente no podía tener orgasmo y hizo una regresión solo en esta vida con el LSD y vio que el padre la tocaba cuando era bebé y por eso que tenía este trauma de que la tocaban y sentía rechazo y no sabía por qué y la mujer que amaba a su padre cuando salió de la consulta de Freud fue y se pegó un balazo que liberación todo el mundo ahora usa el hostel por eso yo el primer día les dije me va a costar tanto enseñarles porque primero tengo que sacar todo lo que no es para empezar ¿recuerdan esto? y en realidad porque están hipnotizados porque están constantemente borbarniando los y de hecho hay de hecho hay muchísimas pseudo prácticas espirituales ahora que fueron creados por las elixir ¿me explico lo que voy? porque ah mirá están teniendo esta tendencia de querer yo que sé caminar parados de mano y para liberarse bueno vení vamos a inculcar vamos metete ahí y empezá a crear un libro que tenga y termina siempre en la misma rosca siempre en el mismo lugar por eso que tienen que ver aquellos que les enseñan al menos al menos tienen que ver aquellos que les enseñan y ver qué vida tienen cómo resuelven sus conflictos en el diario vivir qué sabiduría han alcanzado qué poderes metafísicos tienen supraconscientes y luego y luego decir bueno bien este es alguien que por lo menos hasta ahí quiero llegar porque no hay ningún maestro inalcanzable es simplemente seguir el mismo camino nada más el mismo camino se entiende esto sí o no yo tengo alumnos de Mónica por ejemplo hace 25 años que me conoce y Fabiana y Valentina 16 entonces me han visto en todas las situaciones me han visto en una discusión con mi señora me han visto como crío a mi hija o sea no acá pararme porque acá se para cualquiera y dice cosas bonitas pero la yin yang tiene un precepto sagrado que es que no se puede enseñar si primero no sos ejemplo no podés enseñar nada que vos no hagas me siguen hasta acá entonces al menos tengan ese parámetro y después si encuentran lo que encuentran y quieren decirle a este es un camino de liberación están en todo su libertad pero si no están esos parámetros nada está bien vuelvo a este concepto por eso explicamos en la clase anterior por eso explicamos en la clase anterior que el amor supraconsciente nos da a cada persona las situaciones exactas para que a través de su vivencia podamos llegar a la iluminación cada vez que nos salimos del camino para liberarnos de esta cárcel vienen el sistema genera consecuencias exactas que nos enseñan a no salirnos del camino y a avanzar ¿me siguen hasta acá? el sagrado libro el Juan Zingui pregunta ¿qué es lo que desea el creador de ti que es realmente tu misión original? el sagrado libro Juan Zingui pregunta ¿qué es lo que desea el creador de ti que es realmente tu misión original? y responde nuestra madre padre celestial porque nosotros a Dios también lo vemos como madre ¿sí? yo le expliqué esto nuestra madre padre celestial te creó solamente para que lo conozcas claro está bien Dios solo nos creó ¿cómo es que cuando te viene un estornudo ¿qué hay que hacer? saca la lengua ¿qué es? no sé hay un montón de técnicas ¿eh? mira la luz bien yo estornudo mirando la luz bien no estornudes no es el momento Dios nos creó con el único objetivo que los conozcamos no hay otra misión en la vida que es volver a nuestro hogar original no somos seres humanos habitamos un cuerpo humano pero somos budas somos seres espirituales de hecho el sutra de la yenshan dice que somos árboles invertidos nuestras raíces están en el cielo y nuestros frutos están acá en la tierra pero ¿de dónde provenimos? somos seres celestiales esto es una cosa que tienen que tener siempre presente porque es una de las llaves de la liberación cuando se enganchan en la mecánica diaria como humanos o como animales recuerden que son algo superior a eso y si vos empezás a implementar en tu conciencia que sos un bodhisaba que sos un buda vas a ver que las mayorías el 90% de las cosas que hoy te angustia desaparecen desaparecen si una arañita así ve venir una araña chiquita también se asusta mucho la la hormiguita pero vos ves venir una arañita y ¿qué te pasa? nada y eso es lo que sos sos un buda sos un ser inmenso basta que digas que ¿a qué le tenés miedo? ¿te sentís solo? basta que te conectes con tu yo verdadero y decirle necesitamos una pareja para seguir evolucionando espiritualmente juntos y en muy poco tiempo esa pareja aparece o ya estaba esa pareja pero ahora desde un nuevo enfoque la atravesa la práctica espiritual para evolucionar juntos ¿te preocupa no llegar a fin de mes? ¿cómo sos un buda? ¿cómo te va a preocupar una tontería como no tener plata y no llegar a fin de mes? si sos Dios entonces lo que tenés que hacer es estar plantado en en tu pero la convicción real de que sos Dios y crear lo que vos quieras crear para que eso te alimente y te mantenga en abundancia toda la vida si vos no podés estar con vos mismo y amarte y aceptarte y empezar a dignificarte sintiéndote cada vez más misericordioso con los demás si sos un buda nadie te puede ofender si sos un carente sí ustedes saben por qué se enojan tienen idea por qué se enojan quieren que les diga pero no les va a gustar voy a hacer una pavada para que no no le duele a nadie ¿sí? ¿está? voy a hacer una pavada no le duele a nadie supongamos que sos yo que sé no sé qué puedo decir al fútbol sos un pataduro voy a decir una pavada cada uno revisa a sí mismo lo suyo ¿sí? es open source cada uno toma lo que quiere y entonces él este cada vez que le invitan a jugar y no juega porque ya sabe que que es un pataduro jugando al fútbol y no quiere que nadie lo vea es algo que lo tiene muy escondido entonces como le gusta jugar al fútbol juega con los sobrinitos ¿no? claro pero un día alguien se da cuenta y le grita ja vos que hablás de fútbol si sos horrible jugando al fútbol tenés dos pies izquierdos y eso a él lo ofendió ¿pero por qué te ofendió? porque era algo que vos tenías guardado con siete llaves y que no querías que nadie se enterara y viene este y lo grita a los cuatro vientos y eso es lo que te ofende lo que te ofende es cada vez que te dicen algo que vos sabés que así sos pero que no querés que la gente se entere y menos que te lo diga y esa esa ofensa que no es ofensa no es ofensa porque vuelvo a insistir la verdad es algo que sucede siempre ¿sí? la verdad es algo que sucede siempre si a mí me dicen ojos grandes ¿qué voy a decir? no, soy un chino no, no puedo ¿sí? si a ella le dicen ojos grandes no la va a ofender ¿no? pero yo cuando era adolescente ¿verdad? no me gustaba quería tener una novia linda y que me dijeran ojos grandes no me gustaba hasta un día dije no, pero yo puedo tener novias lindas igual con estos ojos así que si aquel que es chueco aquel que es chueco y este que juega mal al fútbol tiene un novio ¿por qué voy a tener novia yo? me van siguiendo ¿me entienden lo que voy? y estoy hablando de ofensas grandes porque a veces ofenden como son cosas que tienen guardadas en el subconsciente son traumas que tienen y que el otro fue y lo sacó a la luz ahora ¿por qué el otro vino y lo sacó a la luz? porque ese trauma te saca del camino y ese otro que sacó a la luz tu trauma es para que vos o sea tuvo que venir otro que lo manda el sistema lo manda la voluntad de Dios a que saque tu trauma que lo tenías en la oscuridad y que jamás ibas a poder liberarte de eso necesitaste que la voluntad de Dios a través de otra persona viniera y te la arrancara y los pusiera a la luz solo para que vos empieces a aceptarlo y si te dicen porque vos sos una envidiosa tenés que irte y decir si es verdad porque si los demás me ven como envidiosa yo soy envidiosa es más yo si me amo de verdad y me empiezo a hablar con la verdad porque después no quiero que la pareja me mienta y yo me vivo mintiendo y ocultándome cosas como si pudiera hacerlo entonces voy a empezar a decir no es verdad y tengo que ir a la causa ¿por qué soy envidiosa? porque me siento carente porque me siento que lo de los otros siempre es mejor que lo mío porque no valoro lo mío porque no me amo ah pero Glauco me dijo que soy una bodisaba que soy un ser espiritual enorme ¿por qué me va a molestar que la otra tenga una cartera Louis Vuitton y yo me la compre en los techitos verdes? ¿qué importa esto? si soy en el universo soy una cucarachita pero quien soy está lleno de joyas que son las virtudes celestiales no hubo mujer más elevada que María y sin embargo usó dos mantos en toda su vida pero cuando vino el poderosísimo arcángel Gabriel le dijo llena completa de virtudes celestiales las virtudes celestiales son las joyas del espíritu del esencia y ella era completa era como si hubiera cientos de collares de diamantes brazaletes de zafiro de rubíes pulseras ¿entienden? cuando vino arcángel Gabriel le dijo salve María llena de gracia eres las gracias las gracias son las virtudes espirituales una mujer que era tan inmensa tan inmensa que que no había nada en este mundo que la pudiera ofender hacerle sentir mal esto que estamos hablando ahora ofender nada porque estaba por encima y por eso era la copa perfecta para que Dios tomara cuerpo humano es un acto infinito de misericordia porque solo lo puro solo se conecta con lo puro la ley de afinidad ¿recuerdan esto? ¿sí o no? ¿me siguen hasta acá? entonces quiero que entiendan de qué se trata esto de la yenshan de Dios es que cada vez que viene una situación a tu vida es el sistema que quiere corregirte detrás de eso está toda la benevolencia de Dios tratando que despiertes y que en vez que luches contra eso en vez de que te pongas a luchar contra eso que lo trasciendas con una virtud celestial porque detrás de eso está tu evolución y cuando comenzás a hacer seriamente tu trabajo evolutivo espiritual es cuando comenzás a amarte todas son María todas son María todos somos seres espirituales todos somos esencia el maestro le dijo ¿verdad? quienes escuchan mis enseñanzas y las ponen en práctica serán igual a mí y aún mayores logros serán no es Yeshua un parámetro para adorar es un parámetro para alcanzar ¿me entienden esto? ¿sí o no? nuestro Padre y Madre celestial te creó solamente para que lo conozcas esa es tu finalidad tu misión original por lo tanto todas las condiciones de nuestra vida son realmente necesarias para cada uno de nosotros pues Dios que nos conoce perfectamente estableció que no podemos conocerlo sino por medio de estas específicas condiciones que Él nos dio para cada uno exactamente por lo tanto nada en nuestra vida es casualidad nada en nuestra vida es error incluso cada detalle en nuestra vida es específico para cada uno de nosotros Yeshua dijo y hasta los cabellos de vuestra cabeza han sido contados o sea Dios es un amor pero es un amor supraconsciente un amor verdadero un amor detallista y cada cosa que sucede en nuestra vida proviene de ese amor ya sea o para liberarte de ese sistema de creencias que te está generando depresión dolor angustia miedo carencia separación soledad cada uno sabe cada uno sabe sí mismo dependencia escapismo si trabajo 12 horas al día no es que me estoy amando si trabajo 12 horas al día no me estoy amando quizás estoy escapando de que de estar conmigo de estar con mi pareja de estar con mis hijos de estar con mis padres de estar con Dios tenga mucho cuidado porque las adicciones no siempre son con químicos a veces las adicciones son con estilos de vida con personas ¿entienden esto? si yo voy al gimnasio a matarme a hacer hago crossfit y llego a mi casa así pero lo que estoy haciendo es escapar no es que quiero tener un físico no, lo que quiero es matarme para llegar a mi casa y no tener que pensar porque la dinámica de mi mente es totalmente autodestructiva o me tomo una copa de vino o me tomo un ansiolítico o a las dos a la vez cada uno sabe yo no los conozco de ningún lado cada uno sabe o me fumo un porrito para estar tranquilo ¿cómo vas a necesitar un químico para algo que lo tenés que autogenerar vos mismo? tan carente sos tan carente pero claro lógico todo arrancó con la chispa de la vida y entonces todo el mundo era feliz tomando la chispa de la vida tu esencia es la chispa de la vida no un químico que le agregan toneladas de azúcar y toneladas de espartano para que vos no sientas que es muy dulce y no te dé asco y no te gana vomitar y eso colapse en el páncreas y tienes chorros de insulina donde te sentís alegre o agitado los niños son los que tienen más insulina en la sangre que cualquier humano hasta cierta edad no necesitan eso para estar felices no necesitan eso y después lo que le hacen lo que les grabaron en su consciente es que necesitan químicos para alcanzar estados de ánimo este químico para estar alegre este químico para estar pacífico este químico para dormir y después te enojas conmigo y te vas de mis clases porque yo te digo la verdad amate 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 tomando el control de tu vida que empieza primero por tomar el control de vos mismo ¿siguen hasta acá? todos cada cosa en nuestra vida es específica para cada uno de nosotros el amor supraconsciente nos envía situaciones la mayoría de las veces desagradables porque no nos amamos quiero que entiendan que ahora que entramos en en este mes de del verdadero nacimiento de Yeshua que es regido por la balanza por la balanza por la constelación de la balanza el sistema es como una balanza por eso Yeshua nació en este mes no en navidad creo que ya saben todos que Yeshua no nació el 25 de diciembre ¿no? ¿no? bueno bien y Yeshua nació eso fue una imposición para algún día vamos a ver esa charla pero mientras basta con investigar y saber que luego está pero no se puede basta con investigar hoy por hoy ya es muy conocido que todo el mundo sabe que no nació el 25 de diciembre sino que fue impuesto por por Constantino el emperador romano una fecha que estuviera cerca del fin de año solar creado también por por ellos para que estuvieran dos fiestas cerca y eran las y la iglesia católica así no creían más en en Saturno y creían en Jesús entonces se festejaban la Saturnalia entonces lo que quiero explicar con esto que en este mes que justamente es el mes de la constelación de Libra y la yenshan la yenshan es exactamente una balanza cuando vos te amás te envía lo que llamaríamos bendiciones cuando vos no te amás te envía momentos no tan lindos solo para que te despiertes y vuelvas al camino luego cada uno salga de acá y en su corazón tranquilo tomando un tecito en su casa a solas diga yo en el correr del mes o en el correr del día que recibo más y en el porcentaje que reciben es la cantidad que se aman no hagan trampa no no hagan trampa si vas caminando por la calle y le pegás con el piecito a la balosa que está floja y te quedó oliendo el dedo eso no debería haber sucedido salvo porque detalladamente el sistema te está diciendo que algo tenés que aprender de eso ¿sabés que la gran mayoría de las veces que nos pegamos somos nosotros que nos pegamos? porque a nivel consciente que es como tomamos el 99% de las decisiones nuestro subconsciente es el que está generando ese dolor incluso para hacerte más consciente vos podrías haber estado consciente de no pegar a eso pero no lo estabas y el subconsciente te guía hasta ahí para que vos empieces a estar consciente y la única forma que tiene de demostrarte lo poco que te amás y por eso vivís las veces de la vida inconsciente es demostrándotelo a través del dolor entonces si vos te duele muchísimo si yo no me doy cuenta que hay una baldosa y mirá como me está doliendo el pie ahora que es algo superficial es a nivel corporal nada más cuanto más yo estoy generando en mi vida emociones sentimientos intenciones palabras pensamientos y acciones que generan un retorno doloroso hacia mí cada uno en el nivel a nivel sentimental vuelve al nivel dolor sentimental en el nivel mental vuelve el dolor a nivel mental en el físico vuelve a nivel físico ¿me voy explicando? no existe el bien o el mal otro concepto que debemos equivocar lo que existe es mi camino a la liberación porque me amo y ya no quiero seguir en este nivel de causa y efecto no quiero que me enseñen más con el dolor yo no quiero que me enseñen más el sistema con el dolor ahora ahora estoy respondiendo la primera pregunta ahora si vos cosas sencillas como una baldosa o lo que sea que te golpeaste o sea ¿entienden esto de amarte tan poco que ya después de la primera o la segunda vez que te dolió lo recuerdes y digas yo no puedo seguir generándome este dolor no puedo yo seguirme generando este dolor ahora vos imaginate que si eso es a nivel físico y fácil como un escritorio y tu rodilla a niveles profundos a niveles profundos de tus reacciones de tus palabras de tus pensamientos yo quiero que entiendan que la mayoría de las veces a ustedes se les ocurre una idea genial e inmediatamente la autosabotean e inmediatamente la sabotean ¿por qué es tan largo el dolor y tan corto lo que es el placer? porque este mundo esta vida no quiere que vos te quedes como ser humano este mundo cierren los ojos vamos a hacer un ejercicio cierren los ojos cierren los ojos ahora quiero que se imaginen un mundo sin humanos no hay ni un sol humano un mundo original sin humanos y sin sin huellas de humanos sin construcciones nada que un mundo ahora un planeta tierra otro planeta tierra donde nunca hubo un ser humano y ahora quiero que a eso le describan lo describan en una o dos palabras bien abran todos los ojos decime las dos palabras una o dos palabras ¿eh? ¿equilibrio? voy a ¿eh? hermoso ¿por qué? porque este mundo sin el ser humano es totalmente armonioso porque fue creado para eso para que no estuviera el ser humano estamos acá porque este es un mundo escuela vinimos a aprender a liberarnos pero no somos de este mundo somos el único bicho el único bicho que no se adapta a un solo ecosistema o llega y lo invade y lo destruye o se muere no se me estoy explicando en lo que voy ¿cuál es el clima ideal del ser humano? no existe en cualquier país del mundo la latitud que sea tienen aire acondicionado lo destruimos y lo modificamos para crear ¿qué otro bicho qué otro animal qué otro ser viviente hace eso que llega y destruye el lugar que empieza a habitar para procrearse y crecer ¿cuál es el otro? exacto los virus los virus somos el virus de este mundo somos el virus de este mundo ¿ustedes saben por qué tienen fiebre? porque la bacteria esa el virus ese que está dentro de ustedes necesita más calor para reproducirse entonces hace que el cuerpo genere calor para poder reproducirse más los únicos los únicos dos seres en este planeta que llegan a un lugar habitable y lo destruyen y lo modifican para poder sobrevivir somos los virus y nosotros bienvenidos a la realidad ¿por qué? porque no somos de este mundo no pertenecemos somos seres espirituales podemos modificar las moléculas podemos crear realidades pero como estamos atrapados en una conciencia de carencia creemos que necesitamos destruir y modificar todo Yeshua dijo mi reino no es este mundo nuestro reino no es este mundo al único que vinimos al único que renacimos en esta vida es sólo para aprender cómo liberarnos vas a lograr el objetivo que vos quieras el que vos quieras porque vos tenés un sueño de y capaz que ojo es un sueño porque es algo que vistes que aquellos seres que amaban lo hacían y vos lo tenés con un objetivo quiero formar una familia sólo porque tus padres y tus abuelos formaban familias entonces te quedó como un mandato intrínseco en el subconsciente pero no es algo que vos lo pensás no es algo que vos lo sentís es algo que estás programado para eso lo bueno sería que salieras de la programación y después en tu libro albedrío si querés formar una familia porque ves que sí que está bueno y te querés sentir te sentís completo con eso está genial y querés vivir solo y también está genial me explico lo que voy pero lo elegís desde tu propia elección no de una programación ¿entienden esto? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? y cuando ves algo que vos querés de una programación hay dos cosas que suceden pero hay una que es fundamental la primera es que te va a costar mucho porque el sistema quiere que vos te liberes de la programación y no que sigas la programación entonces generalmente casi todo lo que vos deseás te cuesta un montón lograrlo ¿me sigue hasta acá? ¿sí o no? y lo segundo que va a pasar es que cuando vos llegues a ese lugar te vas a dar cuenta que no era tan cool ni que alcanzaste la felicidad ni que vivís de una manera que vos te habías imaginado por lo menos si fueras un poco consciente y empezás por no pegarte en la rodilla también vas a empezar a observar a través de esa nueva mente más consciente ¿de dónde estás sacando el programa? ¿de dónde estás sacando el programa? por ejemplo si quiero formar una familia ¿de dónde estoy sacando? por programación lo estoy sacando de mi familia y voy a ver si para mi familia estar en familia eran realmente felices si tengo esa conciencia de ese despertar y veo que ellos no eran felices solo estaban siguiendo parámetros de sus abuelos y de sus bisabuelos entonces puedo parar y decir yo esto que creo que voy a lograr cuando llegue ahí no sé ellos no eran felices y al menos si vos querés formar una familia que no sea por lo menos con los mismos parámetros que te enseñaron de chico a los domingos nos sentamos en la mesa a comer los ravioles y capaz que no capaz que no funciona capaz que se vuelve un ritual sin sentido si alguien en tu linaje familiar originalmente se sentaban en la mesa como familia porque disfrutaban estar uno frente al otro y querían contarse cosas y el otro quería saber qué te estaba yendo en la vida y cómo te podía ayudar y la comida era un medio para reconectarse y demostrarse el amor y la ayuda pero luego si se convirtió en un ritual de que hay que hacerlo porque así lo hace mi familia lo único que vas a encontrar es un vacío abrumador de sentimiento y la yenshan es eso en un principio mandarte las señales claras a tu vida de lo que sí estás haciendo correctamente no bueno o malo correctamente en qué lugares de tu vida sí te estás amando eso es lo correcto y en qué lugares de tu vida todavía no llevaste amor y por eso estás fracasando y autogenerándote dolor y sufrimiento nadie más que ustedes el otro solo está ahí porque lo atrajeron o la circunstancia está ahí porque ustedes la atrajeron en base a no amarse no es casualidad que una hija que tenga un padre que le gritaba de niña ahora esté en un trabajo donde el jefe le grite buscó esa dinámica la reproducción porque aunque no le guste es lo único lo necesita después cada uno ir a fino y ahora voy a terminar con esto ahora vamos a hacer un poquito de reflexión ya comprendí que no puedo confiar en mi sistema de creencias porque ese sistema de creencias no solo fue impuesto no es mío sino que aparte seguramente lo saqué fundamentalmente de mis padres de mis abuelos de mi linaje familiar de lo que dice la sociedad de los mayores de los sabios de los maestros y cuando miro con un poco de conciencia veo que son todos carentes no hay uno solo que sea feliz tiene momentos de alegría sí pero felicidad no la diferencia entre felicidad y alegría ¿saben cuál es? la alegría es como una cañita voladora estás allá arriba pum y desapareció la felicidad es más como la luz de una vela no es gran cosa pero es estable y es constante y lo que tenemos que buscar nosotros justamente es la felicidad llegar a que toda nuestra vida sea armoniosa con nosotros mismos que nuestra vida nos ame ¿la llegada de eso genera dolor? ¿la llegada de qué? ¿la llegada a acceder esa constancia? no lo que estoy explicando es la felicidad al camino sí ¿al camino? sí y depende de lo que vos te ames te va a generar dolor o sea yo tenía yo tenía un amigo que era diabético yo tenía un amigo que era diabético iba todos los viernes al carro de chorizo a comprar chorizo al pan y le habían dicho a todos los médicos no puedes comer eso porque tenés diabetes y después le terminaron cortando los dedos de los pies no sé si saben que los diabéticos le cortan los dedos de los pies y hasta que al final se murió o sea a lo que voy a lo que quiero entiendas y él decía sí pero yo no puedo me es muy doloroso no comer el chorizo el chorizo el pan y prefería y aceptaba un sufrimiento mayor que a poder liberarse de eso desde un nivel de conciencia de persona común sí es así desde un nivel de conciencia de persona común es así pero en realidad cuando vos empezás a amarte agradecés por liberarte y se convierte cada triunfo que lográs en algo hermoso porque es tu propia evolución y luego las personas que empezás a atraer y las situaciones que empezás a atraer todos los reflejos de tu vida que provienen de vos se empiezan a volver armoniosos contigo la vida te empieza a amar porque en realidad la vida sos vos misma esto que llamamos nuestra vida soy yo lo que yo llamo mi vida soy yo lo que ustedes llaman su vida equivocadamente es el reflejo el efecto de su vida pero no es su vida su vida es cada uno de ustedes el único lugar donde hay vida es acá y esto otro que llamamos mi vida son solo los reflejos de nuestra vida pero no nuestra vida lo que pasa que también fueron programados para poner el centro de la atención en el exterior creyendo que esa es su vida y lo que es la pantalla ustedes quieren arreglarla te levantás de mañana te ves al espejo y agarrás el cepillo y decís ay que mal peinado que estoy y así no sucede o si peinan el espejo y queda mejor peinado no ay oh estoy pelado voy a ponerme negro no voy a seguir ustedes viven queriendo arreglar el exterior y el exterior es al reflejo de ustedes que son la vida eso la persona común piensa así un practicante bien llantado vuelvo a insistir ustedes están acá porque la ley de afinidad es exacta y porque están preparados no solo para escuchar sino para evolucionar si no no estarían acá ahora no piensen quién son menos sino ahora mismo digan no en realidad si yo soy digno de estar acá y digno de empezar a aprender a liberarme ya estoy preparado de vidas anteriores se llama base y afinidad en vidas anteriores cultivé y el efecto de esas vidas es que hoy estén acá para aprender a liberarse y hacer seres sumamente supraconscientes capaces de crear lo que quieran me siguen por eso por eso yo iba a este desarrollo ya sé que no tengo que guiarme por mi sistema de creencias hay un una técnica no sé si era de Luis L. Hay o de algún otro de esos gente que se hizo muy millonarios o sea que a la técnica a eso le funcionó porque se hicieron millonarios ¿no? algunos de estos chantitas que hay por ahí que decían creo que era Hay que decía bueno repetí constantemente quien querés ser y eso lo vas a lograr pero ¿quién repite? este con su sistema de creencias entonces si vos mismo te estás creando la vida y no es favorable a vos y luego utilizás una técnica de proyección un decreto ¿cómo era esto del libro este? el secreto una estupidez tan grande ¿con qué estás programando eso que querés que el universo te devuelva? con tu carencia con lo mismo que todos los días formulás tus pensamientos y la vida te devuelve el resultado ¿sí o no? para crear algo primero el creador debe ser alguien magnífico y por un magnífico digo que se ame de verdad no que se quiera mucho y deje pasar todas las macanas que haces eso no es el padre que no corrige al hijo y no lo resonga no lo ama que tarde o temprano igual la vida lo va a corregir lamentablemente lo que tenía que haber hecho el padre con amor lo termina siendo la vida con violencia buen padre no es no no buen padre es marcar los puntos justamente para protegerlo y hacerlo más fuerte para cuando venga su vida en la vida ¿entienden esto? ¿sí o no? y Dios que es un padre hermoso e inmenso hace exactamente lo mismo pero solo para que te vuelvas más fuerte y quieras evolucionar solo para eso entonces si no podés confiar en tu sistema de creencias si no no podés este sabés que lo que vos quieras proyectar va a venir de tu forma de pensar de ser de sentir y por lo tanto va a ser doloroso para vos tarde o temprano lo primero que tenés que decir es yo la verdad no sé nada yo la verdad no sé nada y cuando vacías la copa y decís y asegurás que no sabés nada entonces te dejas guiar por el único que sabe que es Dios y ahora en más mi vida está en tus manos las decisiones son tuyas guiame porque la trampa de los tramposos la trampa de los tramposos es hacerte creer a través de tu ego de que vos podés y sabés y lo peor que podés hackear a esta cárcel es diciendo no yo la verdad no sé nada no pero buscar una solución no sé no sé nada ni siquiera tengo que estar acá que me liberen que me den capacidades para liberarme si tenés una falta cualquiera sea en tu vida por ejemplo voy a poner algo no sé que puedo poner algo básico me falta una pareja no vayas y pidas quiero a fulanito tal me gusta fulanito tal quiero atraer a fulanito menganita de tal porque lo que estás eligiendo es con tu sistema de creencias si sos una mujer miedosa vas a elegir un tipo fisiculturista un oso un mono grandote que te proteja no si vos te podés proteger sola ¿me siguen hasta acá? ¿sí o no? ahora si vos decís yo no sé o sea renuncio a saber porque ya veo que todo lo que elijo proyecto y busco o me hace daño tarde o temprano dame las capacidades que me hagan falta para yo ser la mejor cuando digo amante yo sé que les viene enseguida a la cabeza la sexualidad otra programación la mejor amante de amor ¿sí? la mejor compañera amiga esposa novia confidente que un hombre pueda tener dame todas esas capacidades dame la capacidad de vaciarme de mi ego y créanme que por ley de afinidad van a traer eso que son una vez que lo sean nieves eternas en las montañas nubes agua de pantanos agua de cloaca el agua de la grasera de su casa el agua de la coca cola todas esas aguas todos esos H2O su esencia se llama H2O ¿dónde terminan? ¿dónde terminan? en su hogar original ¿cuál es el hogar original? el océano no importa donde esté el agua ni la forma que tenga hielo gaseosa esté entreverado con la mugre con la pudredumbre todas terminan en el océano porque el H2O atrae al H2O por ley de afinidad así funciona siempre lo que sos es lo que atraes si vos querés atraer algo por carencia porque necesitás del otro vas a atraer a un carente va a venir uno que también necesita y al poco tiempo entre dos limosneros que es lo que son van a reclamarse vos no me distes esto y vos no me distes aquello cuando vos sos abundante de amor vas a atraer a alguien abundante de amor vas a atraer a tu alma gemela por eso cada vez que nos sucede algo decimos vamos todos somos alta te agradezco Señor cada situación exacta que me va a suceder en este día o si la oración la digo de noche que me sucedió en este día para que pueda llegar a conocerme profundamente en mi corazón te amo amén hecho está bendiciones me va a suceder